Se acabó el juego. Hemos perdido ya. No. Aunque puede. Pero si estamos ya prejuzgando a la gente. Este parece vulgar. No nos ha dicho su nombre al final. Dos horas y diecisiete minutos. Dos horas y cuarto a lo mejor llegamos. Tú no tenías prisa. A ti no te iban a limitar el tiempo que ibas a hablar conmigo. Te he contado mi primer día de escuela. No el primer día, incluso antes. Detalle a detalle. Literalmente he tardado dos horas en contarte esto. Y te he contado un día nada más. Puede que dos. Vamos a llevar aquí un rato. Tenemos pa' un rato. Tú no tenías prisa. Tus superiores no te estaban metiendo prisa. Porque ya digo. Vamos a estar aquí un ratejo. Que conste ya. Hubo. Por cierto, el contrato no lo he firmado aquí en el futuro. Sin embargo, Igor me ha dado los poderes en el pasado. Todavía no me los ha dado, pero vamos, es evidente. Hubo un terrible accidente de metro ese día. ¿Recuerdas, verdad? Asumo que conoces el revuelo que conoces del revuelo sobre lo que el público llama los incidentes de incidentes psicóticos. Vamos a llamarlos, pero vamos, sí. El síndrome de la... ¿Cómo se llame este? ¿Cómo era? Vaya, no me acuerdo ahora del puto síndrome del 3 que lo mencionaban a cada 3 minutos. Contao. El síndrome de la... Se me ha olvidado, se me ha olvidado la palabra, pero bueno. Sí, incidentes de ataques psicóticos. Puede que haya oído hablar de ello, aunque no han dicho el nombre ese. El síndrome de apatía. Apatía. ¿Sabes qué estaba pensando? Empatía. Y digo, empatía es imposible. Apatía, copón. Es el síndrome de apatía 2.0. No veo por qué no. Aquí van a juntar todo en una misma olla, a ver qué pasa. Puede que haya oído hablar de ello, aunque no por ese nombre todavía, pero sí, llamémoslo síndrome de apatía. No veo por qué no. ¿Nunca he oído hablar de ello? ¿Qué significa? Pues que salen locos. Puede. Vamos a hacernos lo interesante. Dices eso como si no fuera nada que te importase, o como si no estuviera relacionado contigo, como si no tuvieras nada que ver el síndrome de los ojos secos, de las legañas de por la mañana. Estuvo en todas las noticias, y una de las víctimas incluyó a un profesor de tu propio instituto. El tío del mentón este de deportes va a ser. Interesante. Ese día, ¿todavía eras un estudiante ordinario? ¿A qué te refieres? Puntos suspensivos. ¡Wiii! Vamos a hacernos lo interesante. Déjame cambiar la pregunta. Te trasladaron a la Academia Sujin. Sujin. ¿Verdad? Una escuela de preparatoria, un instituto. Ordinario que puede ser encontrado en cualquier ciudad. Eso es lo que tendría que haber sido. ¿Qué ocurrió en ese momento? Cuéntamelo todo. No, si todo te lo estoy contando. Pero todo, todo. Todico. Y cuando fui al váter también, con todo lujo de detalles. Es mentira. Vamos, dime la verdad. Pues estaba yo haciendo un ángulo bajo de cámara para sacarme las fotos para Instagram y entonces... Nos metimos por un callejón oscuro. Pensaba que esas escaleras eran las de clase. Es verdad, ¿le hemos contado lo de la habitación terciopelo o eso no lo hemos dicho? Eso nunca se sabe si lo decimos a la gente o no se lo decimos. La ponete de la habitación terciopelo de las narices. No hemos venido por el lado incorrecto. Esto debería ser correcto. ¿Qué está pasando aquí? Supongo que tendremos que entrar y preguntar. ¿Las voces están más bajas en este vídeo o me lo parece a mí? ¿Había Lens Flares a casco porro? Lens Flares. Todos los Lens Flares. Y entonces apareció Mickey Mouse. Alternativo. El efecto ese es como lo de entrar en la sexta del 4. ¿Eso es... esto es raro? ¿Dónde está el colegio? ¿Quién reacciona así? ¿A que aparezca un castillo en medio de la ciudad? ¿A que la puerta del castillo esté abierta? ¿Y a que esté decorado como una mansión? ¿Que no sea un castillo que esté? Claro, que es que los castillos... Los castillos, castillos... Los japoneses... No los conocen, claro. Los castillos rollo medieval. Tienen sus propios castillos, que son... Típicos castillos japoneses, pero claro. No saben cómo son por dentro, que están todos derrengados. Que vamos, que... Habitables, habitables, no. Pero es raro, no, no es raro. Es... Literalmente imposible. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está...? No desaparecen las cosas así. Lo mejor es que buscas en el lado más raro. Pero aparecer tiene que estar. ¿Dónde estamos? ¿Es este nuestro instituto? ¿O hemos girado mal? Hemos girado por donde no era. ¿Es esta...? Vamos a pensar que es Harry Potter o algo. Y a lo mejor esto puede ser normal. Las gafas las tenemos. ¿Es este nuestro instituto? ¿Es lujoso? Debería serlo. Ponía a Sujin en la entrada ya, hombre. Pero... Vamos a ver. Tú has venido aquí ya antes, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no estás más nervioso? Sin línea. ¿Dónde hemos acabado? La señal era la de la escuela, ¿verdad? Que nos quede claro. Pero no es el primer día de clase, ¿verdad? Los profesores ya estaban rumiando por aquí el fin de semana. La señal era la escuela, sí. ¿Qué está pasando aquí? No estaba prestando atención. Hay que elegir, si queréis. A lo mejor las conversaciones son distintas. Es como... ¡Qué raro, no! ¡Qué raro, no, macho! Que esto es un castillo que no es normal. ¿Qué normal, normal no es? No estaba prestando atención. ¡Ay, me has... Me acojonado! ¿Quién es tú? ¿Eres un estudiante? Sí. Tío, tu... Disfraz es... Impresionante. ¿Es esa armadura de verdad? Venga, no te quedes ahí parado. Di algo. Ey, ¿qué está pasando? Ey, ¿qué está pasando? ¿Es personal de la escuela? Debe ser... Esto debe ser una broma. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Es personal de la escuela? A lo mejor son los seguratas. Mira los... Las porras. Un poco afiladas, pero... Tiene que ser... Llevan... Llevan... Son los... Son los SWAT o algo que han venido aquí. Llevan toda la armadura. Esto debe ser una broma. Una cámara oculta. Puede ser. Por lo visto las cámaras ocultas de los japoneses son súper bizarras. ¿Realmente crees eso? Sí, no, por qué no. Esta mierda es real. Cálmate. Tiempo muerto, tío. Tenemos que correr. ¿Correr? ¿Por qué preguntas todo? He entendido. Me dicen que corra y corro. Vale. Deja de quedarte parado y corre. Tú también, gilipollas. Y deja de pichar... Los charcos de sangre rosa misteriosos del suelo. Te vamos salpicando. ¿Qué pasa con estos tíos? Au, vas a romper los huesos, maldita sea. ¿Qué crees que está...? Ya nadie más está dado. ¡Llevaroslo! ¿Te gustaría guardar? Sí, no veo por qué no. Hemos sido capturadillos. Guay. Es un momento tan bueno. Querido a diario. Me han capturado unos tíos que estaban haciendo... ...roll de este en la vida real. Me han pegado con las armas de plasticucho de estas. Y ahora estamos haciendo como que nos han secuestrado. Y nos han encerrado en el calabozo. Pero vamos, que si me sale un 20 y hago crítico, a lo mejor puedo romper los barrotes. Y probablemente invocar algún dragón o algo así. Ya veremos. ¡Ey! ¡Ey, despierta! ¿Hemos ganado la partida de dragones y mazmorras o todavía no? ¿Mazmorras hay? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Dónde estamos? Sí, ¿y tú? Estas tres respuestas son la misma. Estoy bien. Ya veo. Eran básicamente la misma. No creo que... Parece que esto no es un sueño. ¿Qué está pasando? ¡Ey, dejadnos salir! Sé que hay alguien ahí fuera. Curioso que lo digas de esa forma exacta. ¡Mierda! ¿Dónde estamos? ¿Es esta alguna especie de set de televisión? No sé. Podría. Pero... No sé. ¿Por qué? ¿Qué muestras más entusiasmo ahora que cuando, coño? Un castillo. ¿Qué demonios ha sido eso de ahora mismo? Sí. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Esto es realmente malo. ¿No hay ninguna forma de salir de aquí? Venga, tenemos que hacer algo. Chico vulgar, todavía no me has dicho tu nombre. Me pregunto si puedo forzar los barrotes... O forzar la puerta con algo. O algo. Un barril. Tío, no hay nada ahí. Otro barril. Parece que el barril está vacío. Otro barril más. ¿Deberíamos escondernos ahí y... Y engañar a los guardias? Probablemente no funcionara por... Probablemente no funcionaría como lo hacen las películas, sin embargo. Es la mejor idea hasta ahora. Debajo de la cama. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos hemos desmayado? Mierda, esto no tiene ningún sentido. ¿Eh? ¿Has oído eso? La idea de meterse en el barril no era tan mala. Estar contentos de que vuestra pena se haya decidido. Vuestros cargos son... Entradas sin permiso. Invasión de... La propiedad privada, supongo. Por ello se lo sentenciará a muerte. ¿Parece justo el cargo? ¿Espera qué? Nadie le está permitido hacer lo que quiera en el castillo. Mi castillo. Espera, ¿eres tú, Kamoshida? ¿Quién? ¿Kamoshida? ¿Quién? Pensaba que sería... Algún ladronzuelo, pero... Pero pensar que eras tú, Sakamoto. Sakamoto. ¿Estás intentando desobedecerme otra vez? Parece que no has aprendido tu lección de todo, ¿eh? Spoiler, este tío se llamaba Ryuji. Sakamoto sigue pareciéndome raro de apellido. Tú eres Ryuji y ya está. Eras Ryuji, ¿verdad? ¿Estás intentando desobedecerme otra vez? Parece que no has aprendido tu lección después de todo, ¿eh? Y has leído un amigo esta vez, porque no puedes hacer nada por tu cuenta. Sakamoto, no lo pongáis ahí, es... ¿Esto no es divertido? Capullo. ¿Es así como hablas a un rey? Parece que no entiendes la posición que estás en todo. Es un poco Kanjizuke. Pero bueno. Así es como le hablas a un rey. Parece que no entiendes la posición en la que estás después de todo. Me gusta que por lo menos hayan puesto los ojos amarillos a la peña. Que por lo menos sea una cosa que mantengan. Cojones. Bla, 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 algo. Me pregunto si pueden ver los personajes, los ojos amarillos a la gente, o es una cosa que solamente ve el espectador. Porque vamos, es como... Ojos amarillos ya está, está claro, es malo. No solamente te has colado en el castillo, sino que has cometido el crimen de insultarme a mí, el rey. Doble muerte. La pena por ello es la muerte. Que es incluso más muerte que la otra muerte a la que ya te habíamos condenado antes. Así que... Chúpate esa. Es hora de una ejecución. ¡Sacarle! Para. Doble muerte. Maldito sea. No son tan duros. Tanta armadura, tanta polla. ¡No! Me apetece esta mierda. ¡Vamos! Nos vamos de aquí. Venga, nos vamos de aquí. Tenéis espadas afiladas. ¿Por qué no las usáis? Simplemente vete, sal de aquí. Estos tíos van en serio. Oh, escapando, ¿verdad? Vaya amigo más desconsiderado que tienes. No es un amigo. ¡Venga, date prisa y vete! ¿Qué ocurre? ¿Demasiado aterrorizado para huir? ¡Basura patética que no! Merece mi tiempo. Me centraré en la ejecución de este. Y olvidas que me he colado y así no me matas y tal. ¡Toma esto! Pues como la ejecución vaya a ese ritmo, tenemos pa' un rato también. ¡Baja! ¡Basura! Sí, basura. Sí. ¡Peste inútil! Ya te he matado. Ahora la muerte segunda. ¿Dónde se da tu energía de antes? Un paisano como tú no debería... Algo. Te mataré ahora mismo. Mierda, me he perdido la última palabra de la frase anterior. Pero un paisano como tú... Debería conocer su sitio o algo así. No sé, pero te voy a matar mucho. ¡Detente! ¿Se te ha ido la cabeza? ¿O has perdido la cabeza? Detente, ladrón. ¿Has perdido la cosa de perder? Guay. ¿Qué? ¿No podrás decirme que no sabes quién soy? ¡Esa mierda en tus ojos me irrita! Aguantarle ahí, o mantenerle ahí, después del paisano del paleto. Este es su turno de morir. Este es un juego injusto. Tus oportunidades de ganar casi son nulas. Pero si mi voz llega a ti... Puede que aún haya una oportunidad abierta para ti. ¿La voz es de alguno de los dos chiquillas de la Velvet Room? ¿Qué pasa? ¿Simplemente vas a mirar? ¿Vas a dejarle para salvarte a ti? La muerte la espera si no haces nada. ¿Fue tu anterior decisión un error, entonces? ¿Lo de rescatar a como se llame? Que no sabemos su nombre, de la tía Random, y ya está. ¿Fue tu anterior decisión un error? ¡No lo fue! Puede que lo haya sido. Tal vez. Puede que sí, puede que no. 50-50. ¿No fue un error? Puede que sí. Fue un error. Rápido. No sé qué hacer. Tenían que haber matado cinco veces ya al otro. ¡No fue un error! ¡Anime polleces! ¡Le están matando ya! ¡Bien! ¡Muy bien he oído tu resolución! ¡Soy testigo de tu resolución! ¡Inclínate ante mí! ¡Yo eres! ¡Tú eres yo! ¡Yo soy yo! ¡Tú también! ¡Tú! Demasiado rápido. ¡Que lo matéis de una puta vez! ¡Le has podido clavar la espada como 12 veces! Desde que está teniendo el soliloquio interno el protagonista. ¡Tú eres yo! ¡Yo soy tú! ¡Tú y yo juntos somos dos! Pero a la vez uno y todo eso. ¡Cometerás actos acrílegos! ¡Y serás encadenado al infierno en sí mismo! Bla, bla. Cosas de personas. ¡Y tendrás! ¡Y te echarás colirio en los ojos! ¡Suficiente! ¡O yo te detendré! No, ¿por qué no? ¡Yo te detendré! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas morir tanto? ¡Está bien! ¿O no las gafas? Ahora sí, la has liado. Me pueden haber clavado las lanzas. Estas esas también varias veces ya. Esta transformación sí que es. ¡Las pestañas fuera! Estaba pegado con celo. Las cejas también a tomar por culo. Es como cuando te echas cera. Doloroso. Cuanto menos. ¡Fantástico! ¿Sabéis qué es la parte mala? Que no dice lo de persona. Tú eres yo. Yo soy tú. Quien pisa la raya pisa medalla. Tú eres Dick. Yo soy Tak. Somos dos en un reloj. ¡Soy! ¿Por qué está pasando automáticamente el diálogo? Yo no le he dado la X. No dice lo de persona. Es lo malo. Es que también. Tampoco debe... Tiene que estar ocupado diciendo... ¡Ay, mis cejas! Que no para decir persona. Pero es la lastimita que no diga lo de persona. Pero bueno. Está la banda tocando aquí detrás. ¿Qué pasa? Soy el ladrón del crepúsculo. Creo que ha dicho. ¡Arsén! ¡Arsén! De Arsenio Lupín. Del este. Curioso que vaya de rojo. La música mola. Curioso que el Arsenio Lupín vaya de rojo. Es curioso. Porque... Aunque sea referencia al Lupín del francés. Que vaya de rojo. Que es el traje más característico del... Del Lupín tercero. Resulta curioso. Pero las personas de la gente esta van a ser todos ladrones famosos. Y es el... Este... La persona del protes, el Arsenio Lupín. Del... De las novelas del tío este. ¿Cómo se llame? Que se me ha olvidado el nombre. Pero vamos. Sí. Ladrón de guante blanco. Que de... Pero que vaya de rojo. Es curioso. Es un poco a lo mejor mezcla de los dos Lupins. Soy... El alma del rebelde que reside dentro tuyo. Si lo deseas... Si lo deseas... Consideraré... Darte el poder para superar esta crisis. Dame tu poder. Tú dame cosas. Tú dame. Y luego ya si eso te las devuelvo. Pero vamos que no. No quiero morir. Tú dame cosas. Tú dame. Que me han dicho que me voy a arruinar y no quiero. ¿Quién demonios eres tú? Guardias. Ah, todavía están vivos. ¿Por qué vas... Empezar matando a ese? Dame pasta y luego hablamos. Comprenderás el auténtico poder de mi gente. No me saques a... Pirojax. Cojones. Estás jugando con los sentimientos de la gente. Esas cosas no se hacen. Son adorables. Aquí han hecho... Yo creo que... Me está dando la impresión. Y no me parece mal. Que con Persona 5 están haciendo así. Vamos a juntar ya todas las cosas de una puta vez. Porque Persona 1 y 2 había demonios. Persona 3 y 4 había sombras. Y ahora son sombras que se transforman en demonios. Que son las personas en sí mismas. Porque ese es Pirojax. Por lo menos no eran Jaffros. Gracias a Dios. Entonces sí que no los puedo matar. Me caen bien. Detesta a los enemigos delante tuyo. No, tío. Que son Pirojax. Mira cómo mola. Jijojo. El Pirojax. ¿Qué bien se nos pasa? Pirojax no me lo puedo más. Qué mola Pirojax. Cojones. Cambia esa animosidad en poder. Y libéralo. Básicamente. El odio lleva al lado oscuro y todo eso. De la fuerza. Estupendo. Puedes hacer habilidades usando el botón de darle a cosas. Guay. Persona a utilizar. Eija. Esto es lo que sí que me va a costar aprenderme. Hay. Más. Hay más. Habilidades. Hay más elementos. Por decirlo así. Y no me van a dejar analizar a los enemigos ahora. Pero. Pero. Las debilidades van a ser un poco cachondeo. Aprende esa. No, Pirojax. Si yo. Somos amiguitos. Agita tu espada. Vale. Cierra los ojos. Y empieza a mover el arma así. Al azar. Estupendo. Este poder de mi mente es tuyo. Es del Persona 1, creo. No lo sé. Si es que hay un cachondeo de habilidades. Pero el caso es que han metido más elementos. Que simplificaron en juegos posteriores y ahora lo han complicado más. Este poder mío es tuyo. No. Más. 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 Como te apetezca. Pues. Ataca. Normalito. Lo siento, Pirojax. No. Es nada personal. Son negocios. Y me han dicho que tienes dinero. Doscientos noventa y pico. No está mal. ¿Ves? Subir de nivel. Escopitajo ahí para que aparezca el personaje Me siento más fuerte Mi vida y SP han subido Estupendo ¿Qué? Trofeos ganados A casco porro, guay Y en este momento no se puede hacer captura de pantalla Odio que vayan a seguir esos mensajes en todo momento Están ahí ¿Qué? No sé, ¿qué? ¿Qué ha sido eso ahora mismo? Tú, pequeño Pongamos que va a estar de nuevo porque no ¿Te gusta eso, hijo de perra? Cierra la Cierra la celda O la llave Cierra la celda, vamos a encerrar al tío aquí ¿Qué decir esto? Ya, pero enciérrale Eso es Está bien, está cerrada Guay ¡Malditos! ¿Qué ha sido eso ahora mismo? Es un tío en calzoncillos rosas Estoy intentando evitarlo No llames la atención al respecto Ah, te refieres a la persona ¿Y tu ropa? ¡Wow! Ha vuelto a la normalidad Oye No nos hagas el estrictis aquí con la barra, porfa ¡Bastardos! Dios, esto es una auténtica locura Sí, por lo menos se podía haber afeitado las piernas Tú crees, ¿eh? De todas formas, vámonos Tú lideras el camino El de la llave se tomó por culo Guay ¡Malditos ladrones! Tras ellos, no dejes que escapen No dejes que escapen